Por tercera vez, Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido por las autoridades. El capo de la droga fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, este viernes 8 de enero, tras una operación de la Marina de México, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y funcionarios del sistema penitenciario estadounidense. Guzmán Loera se fugó en julio de 2015 del penal de máxima seguridad del altiplano a través de un túnel de 1.500 metros que conectaba su celda con el exterior. El Chapo Guzmán ha sido detenido por el gobierno federal tres veces, pero solo ha estado en prisión alrededor de nueve años, ya que ha estado prófugo 15 años desde su primera detención. En junio de 1991 fue detenido por primera vez en la Ciudad de México, pero presuntamente fue dejado en libertad tras pagar 100 mil dólares al entonces jefe de la Policía Judicial Capitalina, Santiago Tapia Aceves. El 10 de junio de 1993, Guzmán Loera fue capturado en Guatemala durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, junto con otros cinco presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron en el Puente Internacional de Talismán, en el río Suchiate y en esa frontera fue entregado a las autoridades mexicanas y enviado al penal federal del altiplano, donde estuvo preso siete años. En noviembre de 1995 fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, pero el 19 de enero de 2001, solo mes y medio después de que Vicente Fox asumiera la presidencia de la República. Guzmán Loera se fugó del penal considerado de máxima seguridad y pasaron 13 años para su reaprensión. Desde ese momento, el Chapo Guzmán fue considerado el narcotraficante más buscado en todo el mundo. De hecho, Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura y la Procuraduría General de la República de 30 millones de pesos. Finalmente, el 22 de febrero de 2014, Joaquín Guzmán Loera fue capturado alrededor de las 6.40 de la mañana por autoridades mexicanas y de Estados Unidos en un hotel de Mazatlán. No hubo disparos de por medio. Sin embargo, solo estuvo recluido un año y 139 días. El Chapo Guzmán se fugó el sábado 11 de julio del 2015 del penal del altiplano en Almoloya, Estado de México. Escapó por un túnel. La entrada estaba en su celda, en la zona de la regadera. La forma era rectangular, de 50 por 50 centímetros y 1.5 metros de profundidad, y desembocaba en un predio en obra negra de la colonia Santa Juanita. Tras casi seis meses, este 8 de enero, el capo de la droga fue nuevamente capturado. Montserrat Navedo, Puebla Noticias.